Hola amigos, continuamos con la segunda parte de la preparación de los panes con masa madre Vamos a utilizar media taza de masa madre que hemos preparado Media taza de harina sin preparar, la misma harina que hemos utilizado en la preparación de la masa madre Un cuarto de taza de agua tibia porque nos ayudará a que la masa levante más rápido Y un frasco Primero agregamos el agua y luego la masa madre Hay que moverlo hasta disolver toda la masa Agregamos la media taza de harina Acá en Perú está haciendo frío, por eso vamos a hacer nuestra propia cámara de fermentación para ayudar a fermentar la masa madre Hacemos hervir media taza de agua en el microondas por 3 minutos Cubrimos la masa madre con un film y lo introducimos allí en el microondas al costado de la taza de agua hervida Y lo dejamos hasta que doble o aumente su volumen Para hacer el pan utilizaremos harina de avena y harina de linaza Licuando la media taza de avena Y la media taza de linaza Miren amigos que belleza Como fermentó nuestra masa madre Y solo demoró una hora y media Está llena de gas, tiene muchas burbujas y lista para preparar nuestro pan Nos ha quedado un poco de masa madre A esta la vamos a seguir alimentando para tener más Y poder utilizarla en preparados de más panes, bizcochos o queques Solo tenemos que cuidarla y nos puede durar toda la vida Media taza de linaza licuada Media taza de avena integral licuada Cuatro tazas de harina de trigo sin preparar para todo uso Una taza de masa madre en su punto máximo de actividad Una cuchara de anís Media cuchara de sal o al gusto Una taza y media de agua tibia Que ha sido medida con las mismas tazas que medí la harina y la masa madre Ahora lo que vamos a hacer es unir todos los ingredientes Voy a poner en la mesa las harinas Vamos a hacer una fontana, un agujero ahí en el centro Y ahí vamos a agregar la masa madre Y el agua Movemos bien en el centro de la masa Y vamos a agregar poco a poco el agua Echamos el anís y continuamos moviendo Es una masa bien pegajosa que vamos a terminar de amasarla con la mano Observen la masa, está un poco espesa Pero voy a echarle un poquito más de agua Porque es mejor que esté un poco más suelta La cantidad de agua es una taza y media Pero es referencial Porque dependerá de la humedad de la harina y de la masa madre Lo importante es llegar a la consistencia suave y chiclosa de la masa Porque será más fácil manejarla durante el amasado Yo aumenté en total un cuarto de taza de agua tibia Esta es la consistencia de la masa Así como ustedes la ven Pegajosa, ven, chiclosa Está espesa pero es bien suave Entonces solamente la hemos unido Ahora la vamos a dejar descansando en un bol por una hora Vamos a echar en el bol un poco de aceite de oliva extra virgen O el aceite que tengan en casa Y lo esparcimos en las paredes del bol Ahí ponemos la masa Esto se llama autólisis Quiere decir que la harina, el agua y la masa madre Se van a integrar desarrollando el gluten Para disminuir el tiempo de amasado Y lo cubrimos con un film Luego lo llevamos a la cámara de fermentación Que es el horno de nuestra cocina Precalentada por dos minutos Ahí la vamos a dejar por una hora Al precalentar el horno a 200 grados La rejilla del horno se ha calentado mucho Y para evitar que la base del tazón se recaliente Vamos a poner una tabla de picar Para que el calor sea parejo en todo el bowl Y no le llegue más calor en la base Después de una hora sacamos la masa Acá en la mesa vamos a vaciar la masa Ahora le vamos a echar la sal Yo le voy a echar media cuchara Eso va a depender también del gusto de ustedes La sal inactiva las levaduras Así que por eso se le echa recién en esta segunda parte Vamos a integrar la sal Pero miren, la masa está ligosa Eso es gracias al autólisis Se ha desarrollado el gluten durante la hora de reposo Eso nos va a evitar amasar mucho tiempo Porque si no, tendríamos que amasar más de media hora Pero gracias al autólisis Vamos a amasar solo de 10 a 15 minutos aproximadamente Cuando ya no se vea la sal Empezaremos el amasado de la masa Observen amigos La masa está áspera y pegajosa Conforme vayamos amasando La consistencia será más lisa Y menos pegajosa Este es el amasado francés Se agarra de un extremo Se golpea Y se dobla De un extremo Se golpea Y se dobla Y así Y conforme vayan Adoptando la habilidad Lo van a hacer más rápido Observen la masa Ya se está poniendo más lisa Ya no está áspera Como hace un momento Otra forma de darnos cuenta Que ya estamos llegando al punto Es estirando un poco la masa Pero miren Al estirarla Se rompe con facilidad O sea Esto quiere decir que todavía falta Así que vamos a seguir amasando un poco más Vamos a fijarnos si ya está Cogen un poco de la masa Y la empiezan a estirar Se dan cuenta Como ya tiene un poco más de tensión Incluso se ve un poco traslúcida Y ya se está empezando a romper Pero tuvo más resistencia Hace un momento Cuando hice la prueba Se rompió más rápido Vamos a trabajarla un poquito más Y listo La consistencia de la masa Es chiclosa Así como la ven Eso es lo que quiero que ustedes observen No se asusten Si ustedes creen Que esta masa está muy aguada O muy suelta No Esta es la masa Porque así se puede trabajar Miren cómo se estira En cambio Si la dejamos más dura No se podría hacer esto Entonces Es chiclosa Pero es bien blandita Bien suavecita Cuando uno la toca Como ya lo estamos trabajando No se pega a los dedos Y es más manejable Observen amigos Cómo cambia la textura de la masa Tampoco se pega a la mesa de trabajo Y ese es otro signo De que ya estamos llegando Al final del amasado Por eso les recomiendo Que no espolvoreen Con harina a la mesa Porque no es necesario El amasado Desarrolla más el gluten Por eso se hace elástica Y la masa Toma más cuerpo Si hubiéramos utilizado Solo harina de trigo La masa sería más fina Lisa Y terza Pero estoy utilizando Avena Y linaza Para que los panes Sean más proteicos Pero si ustedes No tienen avena Y linaza Pueden utilizar Solo harina de trigo El amasado Me ha demorado 10 minutos aproximadamente A ustedes Les puede demorar De 13 a 15 minutos Todo dependerá De la habilidad De cada uno de nosotros Miren Cómo lo estiro Y cómo tiene resistencia No se rompe con facilidad Se dan cuenta Que hasta Trasluce por un lado ¿Ve? Y ya por un extremo Ya terminó por romperse Pero Ya tiene más resistencia O sea Esto ya está Y vamos a embarrar Un poco de las paredes Lo vamos a cubrir Con el film Y lo vamos a dejar Por media hora En nuestra cámara De fermentación Que es el horno De la cocina Precalentado Solo por un minuto Esta vez Porque ya Mi horno está tibio Si es que el horno Está frío Ahí sí lo puedes Precalentar por dos minutos Eso es lo que hice al inicio Pero como ahora Ya está tibio Solo lo precaliento Por un minuto A horno fuerte Puede ser a horno De 200 grados Y es momento De darle El primer doblez A nuestra masa Con nuestras manos Bien limpias Y húmedas Vamos a dar Los dobleces Agarramos de abajo Estiramos Y doblamos Ahí donde termina El doblez Empieza el otro Agarramos Estiramos Y doblamos ¿Ves? Termina acá Entonces ahí empiezo Estiro Y doblo Estiro Y doblo Y aquí viene El último doblez Estiro Y doblo Y listo Puedo doblar Todo esto también Hacia abajo Y así va a quedar Miren amigos Qué bonita masa Sigue creciendo Y aquí dejamos la masa El que la dejemos así O la volteemos No va a variar en nada El resultado del pan Así que no nos preocupemos Nuestra masa ha levantado bastante Miren como ha fermentado Se observan también Muchas burbujas Pero vamos a continuar Trabajándola Primero vamos a enharinar Toda la mesa Ahora lo que continúa Es estirar la masa Vamos a estirarla Para poder dividirla Le estamos dando Una forma rectangular He formado esta masa En un rectángulo Ahora la voy a cortar En dos Dos tiras Y cada uno En cinco O sea Voy a sacar Diez piezas de pan Este pan Lo vamos a hacer Empezar Vamos a hacerlo Al cálculo Ahora cada una De estas dos mitades La vamos a dividir En cinco Y vamos a calcular De que sean Cada uno De los lados Iguales Ahora esto en mitad Y cada uno De estos lados También en mitades Después de que ustedes Fraccionen sus masas Van a observar De cuál está más grande Y cuál está más pequeño Para poder emparejarlo Por ejemplo Aquí estoy observando Que estas dos Son las más grandes Entonces Le voy a quitar Un poquito No mucho Es un poquito Nada más Voy a ponerle Un poquito acá Voy a ponerle Un poquito acá Entonces Son ustedes Los que van a observar Sus masas Y les van a aumentar A las que crean Que les falta No se preocupen Si una Le va a quedar Un poquito más grande Y otra un poquito Más pequeña No va a haber problema Igual los panes Se van a cocinar No es que Una se va a quedar cruda O la otra Se va a quemar No No es así Vamos a rociar harina Para acomodar Las masas En un extremo De la mesa Para poder trabajar Para que el pan Quede con una corteza De cereales Encima Vamos a poner Primero en la mesa Un poco De avena Y de linaza Que son los ingredientes De nuestro pan Vamos a echarle Un poco de agua Para que ahí Se adhiera Las hojuelas No en todo Solamente en la parte central Y empezamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Diez sería ya El último Se está pegoteando Porque le he echado El agua Pero Lo acomodamos Con la harina Que tenemos Al costado Vamos a echarle aquí En esta harinita Y lo vamos a llevar A la lata Estoy usando El silpak Encima de la lata Porque nos ayuda mucho Pero si no tienes Puedes enharinar la lata Le pones grasa Y encima Una capa de harina Como Cuando uno hace un queque Es lo mismo O también puedes poner Un papel manteca Cualquiera de las tres opciones Te puede ayudar Para que el pan No se pegue Esta masa La voy a poner atrás Para que aquí Este el agua ¿Por qué? Porque aquí hay más harina Ahora Como esta masa Está larga Pueden Empezar doblando así O doblando por esquina No hay problema Ustedes pueden empezar Como mejor les parezca ¿Estamos? Estas cinco últimas piezas Las vamos a hacer Solo con harina Ya no van a tener La corteza de cereales Esta masa La voy a poner Sobre harina Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y cierro Aquí Que no se les escape Ni un ladito Y aprietan Ahora lo vamos a cubrir Con un film Para poder llevarlo A la cámara De fermentación Por una hora Vamos a darle un poco De soltura Para que el pan Tenga espacio Para que se pueda desarrollar Ahora vamos a darle Un corte Al pan Con una gillet O un cuchillo Bien filudo Es mejor que el corte Sea así de profundo Por eso es que Le estoy dando Hasta tres veces En el mismo corte Esta masa Que ya tiene Una abertura Acá Le vamos a dar Ahí mismo Hemos precalentado El horno Por 30 minutos Y ponemos A hornear Los panes A temperatura fuerte 230 grados centígrados Por 45 minutos En la parte inferior En la parte inferior He puesto una bandeja Que también Ha ido calentando Ahí echaré Una taza de agua caliente Para vaporizar Todos los panes Para que sean Más crocantes Si tu horno Tiene calor Abajo y arriba Es importante Que empieces El horneado Con calor abajo Por 25 minutos Luego los pones En calor Abajo y arriba Hasta que los panes Se doren Esto evitará Que el pan Haga costre encima E hinchará más Pasado 20 minutos De horneado Vamos a sacar La bandeja De abajo Y también Vamos a bajar La temperatura A 200 grados Si su horno Tuviera calor Arriba y abajo Es momento De activarlo Han pasado 45 minutos Y ya están listos Nuestros panes Amigos Ya están listos Los panes Tienen un aroma Muy especial Que les da La masa madre Diferente A los demás Panes tradicionales Y si lo preparas Así como lo hice yo Con avena Y linaza En esta oportunidad Lo harás incluso Más saludable Y nutritivo Anímate a prepararlos Ha sido Un proceso Lento Pero muy fácil De hacer Así como lo has Observado Incluso entretenido Por la manera De amasar Ahora vamos A cortar un pan Para que ustedes Vean Cómo se ve Por dentro Escuchan lo crocante ¿Ven? ¿Ven esa miga? Es una miga Bien esponjosa Tuave Que provoca comerla Y aparte Que le hemos partido El aroma Aún sale más Y está muy provocativo Solo tienen que tomarse El tiempo Nos ha demorado En prepararlo De 6 a 8 horas Se van a demorar Entonces Si desean Tener listos Sus panes Para el lonche Por ejemplo Pueden empezar En la mañana En realidad ¿No? Entre las 8 Y las 10 De la mañana Estos panes Puedes prepararlos Solo con harina de trigo Pero Anímate a prepararlos Con linaza y avena Porque contienen Fibra Ácidos grasos Como los omega 3 6 y 9 Antioxidantes Proteínas Vitaminas Y minerales Y si los consumimos Con frecuencia Nos ayudarán A perder peso A controlar el colesterol Y a mejorar la digestión Cuando prepares Estos riquísimos panes A través de Instagram Me puedes enviar Un mensaje Con la foto del pan O Me etiquetas Para repostearlo En mis historias Para que las demás Personas vean Lo fácil que es Preparar estos Nutritivos panes Hechos con masa madre Si tienes alguna duda Puedes dejarlo En los comentarios Y yo gustosa Lo responderé Si todavía No te has suscrito Puedes hacerlo Dándole clic Aquí Y para ver Mi anterior video Puedes hacerle clic Acá Dale también A la campanita Para que cada vez Que suba Un nuevo video Te avise Y si te gustó Este video Regálame un like Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!